Oiga, el secretario de gobierno en el estado de Michoacán acaba de hacer una revelación que seguramente se le fue y también se le fue a muchos periodistas y reporteros que estuvieron con él en este chacaleo que se dio con Carlos Herrera. ¿Qué fue lo que dijo? Cosa que preocupa, que en Michoacán hay sicarios extranjeros, que entre los muertos que se han encontrado por los enfrentamientos entre bandas delincuenciales hay personas de distinta nacionalidad a la mexicana participando en uno o en otro bando. Lo que quiere decir que hay personas extranjeras, hay personas de otros países que están insertadas en los grupos delincuenciales de Michoacán. Ponga mucha atención porque en un momento de esta respuesta que ofrece Carlos Herrera señala claramente que hay personas, hay extranjeros, hay personas de otros países que están formando parte de los grupos delincuenciales. Que están causando esta ola de violencia en algunos municipios de Michoacán. Escuchen. Lamentable, triste, doloroso que seres humanos se anden matando con otros seres humanos, sean de donde sean, porque se han encontrado inclusive seres humanos que son de otros países dentro de las identificaciones de las personas que se han encontrado. Muy lamentable, muy doloroso. Estamos trabajando como estado para que eso no suceda. La fiscalía del estado de Michoacán está haciendo su chamba, la Secretaría de Ciudad Pública también está haciendo su chamba. Lo que sí les digo es que nosotros como estado no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a seguir trabajando para que esos tiempos que vivió Michoacán no regresen y no haya en Michoacán una fuerza paralela, pues que haga que eso que hoy le da tanto miedo a los michoacanos de que regrese, pues no suceda. El estado de Michoacán, el gobierno del estado de Michoacán no se da por vencido y hará todo lo que sea necesario para que vaya mejorando la seguridad. A ver, si pudiéramos poner de nueva cuenta los primeros 20 segundos de la respuesta y ahí mismo le cortamos en la parte, porque esto es muy importante, porque esto viene a revolucionar todo. Y aquí estamos hablando de otro tipo de situaciones. La declaración de Carlos Herrera sí lo revela. Por favor, escuchamos. Lamentable, triste, doloroso que seres humanos se anden matando con otros seres humanos, sean de donde sean, porque se han encontrado inclusive seres humanos que son de otros países. Ahí está. Se han encontrado inclusive seres humanos que son de otros países. Cabe ahora la pregunta para Carlos Herrera y para la Fiscalía General del Estado, pues que nos expliquen, nos digan y nos revelen en qué enfrentamientos, cuántos extranjeros se han encontrado en Michoacán y quiénes son. Porque esto, como le vuelvo a repetir, vuelve a cambiar todo. Ahí está la declaración de Carlos Herrera. ¡Gracias!